Ese que el libro, proteo. ¿Qué tenemos aquí? No puedo creerlo. Pero no puede ser real, sería demasiado frágil. Oh, oh. Esto está mejor. Robado, Alicia. De Pompeya y de un burdel de Siracusa. Adivinaste. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Me aseguro de que recuperes el libro de la paz. O llevaré tu cuerpo sin vidas y fallas. ¿En serio? ¿Y cómo piensas lograrlo? A través de los medios necesarios. ¿Tienes tripulación? No. ¿Sabes llegar a Tarta? No. ¿Sabes navegar tú solo? Sí. ¡Perfecto! Entonces pondré tu trasero en un bote para que remes de vuelta a Siracusa. Porque nos vamos a Fidji. Fidji. Sipi. Me lo imaginaba. ¿Qué? Zimbad, tú no eres un hombre complicado. Solamente tuve que imaginar la ruta más cobarde que existe para saber lo que harías. Oye, este no es mi problema. Yo no robé ese libro. Esto no te va a quitar el sueño, ¿verdad? No lo creo. Porque yo no podría dormir sabiendo que estoy viva. Porque dejé morir a mi amigo. Yo no soy responsable por este lío. Y nunca le pedí a Proteo que se sacrificara por mí. Me queda claro que no puedo depender de tu honor. Pero tengo otras formas de convencerte. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacerlo? Hablando tu idioma. Te escucho. Sí, será suficiente. Pero no en primera clase. Podrás ver. Tenemos el mejor equipo para satisfacer los gustos más exigentes. Tenemos zonas con pinta. ¡Várigan! Lujosas instalaciones con tres comidas gourmet al día. Pepinillos, huevos y pepinillos. ¡Sí, Gachi! Hola, Spike. Aquí estás. Te presento a tu nuevo compañero de camarote. En realidad, tú eres su compañera, ya que el camarote es de él. ¡Sí, Gachi! Esperamos que tenga una feliz estancia a bordo del Quimera. Ah, si se cuelga de tu pierna. ¿Por qué le gustas? ¡Si tú crees! ¿Cómo habrás subido al barco? Caballeros, tenemos una nueva ruta. Vamos a Tártaro. ¿Qué pasó con Finchi? ¿Que no habrá diversión? ¿Ni playas? Rat. Perdón, capitán. Pero, dijiste Tártaro. Así es. ¿Te refieres a Tártaro, de donde no regresa ningún marinero? ¿El Tártaro de la perdición, donde te trituran los huesos y te rompen la espina? No, Rat. Es el otro Tártaro, donde hay playas y cocteles, los de pequeñas sombrillitas. No, chiposo credere. No, chiposo credere, mi hermano. Solo estoy haciendo esto por el dinero. Claro. ¿Cómo llegamos? Esa estrella nos guiará. Vaya, nuestro ladronzuelo no piensa escapar. ¿Qué va a hacernos una visita? Pongamos algo de música ambiental.